Bueno, vamos a comprobar que función tiene el dodecaedro y el Claw Buster y si el Claw Buster hace su trabajo dentro del dodecaedro. Bueno, vamos a preguntar las varillas a ver que dice. Bueno, acércate aquí. Vamos a ver, el dodecaedro es bueno para restaurar el clima. No. Gracias. El dodecaedro es bueno para las plantas. Dice que sí. El Claw Buster hace su trabajo dentro del dodecaedro. Dice que no. Gracias. El dodecaedro es bueno para restaurar el clima. Gracias. El Claw Buster hace su trabajo dentro del dodecaedro. Gracias. El Claw Buster está bien construido y hace su trabajo para restaurar el clima. Gracias. Gracias. El Claw Buster hace su trabajo dentro del dodecaedro. Pero el Claw Buster hace su trabajo dentro del clima. Pero el cielo estaba limpio por todo el lado. Y en unos minutos han empezado a aparecer nubes encima del cloud. Sin el dodecaedro aquí. Mira. En 5 o 10 minutos han empezado a aparecer nubes. La agua está girando como para atraer nubes. Bueno, vamos a ver qué va a pasar más tarde. Y el Claw Buster hace su trabajo dentro del soporte. Y el Claw Buster.